¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos. En este video les voy a estar diciendo mis favoritos de septiembre. Ya saben que en este tipo de videos yo les comento sobre los productos que literal no he dejado de utilizar en todo el mes. Les cuento por qué, les enseño swatches y les platico un poco sobre lo que ha sido mi experiencia con esos productos. La verdad es que son de mis videos favoritos porque siento que además de yo hacerlos para pues ayudarles a ustedes en si estaban preguntándose si hay algún producto que de verdad me guste mucho o no, también me gusta mucho verlos, o sea, yo de las youtubers que sigo me encanta ver este tipo de videos porque así sé qué productos son los que frecuentemente utilizan porque como ustedes saben yo constantemente estoy probando más y más y más cosas, pero en estos videos les enseño los productos que a pesar de haber probado otros productos, como que siempre regreso a ellos en ese mes o que a lo mejor decía, híjole, no, es que prefiero utilizar este producto hoy porque sé que este producto es infalible, porque sé que me encanta, porque sé el resultado. Entonces pues nada, espero que este video les sirva mucho y que les guste como todos los demás videos que les he estado haciendo los meses pasados. Antes de que veamos el video no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo tres veces a la semana, así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos a ver el video. Vamos a comenzar como siempre que es con productos del cuidado de la piel y después me voy con la parte del maquillaje. Bueno, para el cuidado de la piel tengo tres productos, me parece, no, cuatro productos que la verdad es que he estado utilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo este mes que de verdad digo, ¡ay! Me encantan, me encantan, son mis favoritos. Bueno, el primer producto, estos productos que les voy a enseñar ahorita son los que uso en mi rutina de noche. Próximamente les voy a estar subiendo un video de mi rutina de noche porque he estado cambiando como ciertas cositas y creo que ya encontré como la mejor rutina la que he estado utilizando como constantemente y que me ha ayudado y me ha dado resultados. Entonces, esperen muy próximamente ese video. Pero bueno, por ahora lo que he estado utilizando de tipo toner, o sea, después de limpiar mi rostro con jabón, lo que hago es utilizar un tónico para calmar un poco la piel, como para regresarle un poco como ese pH balanceado y todas esas cosas. Entonces he estado utilizando el spray de Mario Badescu, el verde, este es el que tiene aloe vera. Lo que me gusta de este spray es que te da como una sensación como muy calmante para la piel, como que sí de verdad relaja la piel, la hidrata y además recuerden que el aloe es un ingrediente como súper importante contra el acné y todo ese tipo de cosas. Entonces he encontrado que este producto es súper, súper, súper useful, súper, ¿cómo decirlo? Como muy, que funciona bastante bien para mí. Ha sido muy importante. Entonces tengo este y tengo una versión chiquita. Este lo pueden conseguir en la página de borana.mx, si están aquí en México. Lo pueden conseguir también en Amazon o en Ulta, si ustedes están en Estados Unidos. Entonces este producto ha sido de mis favoritos, me encanta, el olor es riquísimo y también cuando utilizo el chiquito es para refrescar como mi maquillaje como a mitad del día que hace demasiado calor. Lo que hago es unos sprays poquitos, como dos o tres, así como... Y como que siento que refresca de verdad el maquillaje, como que le da como un punch, como de... para que no te veas como cansada o algo así, como que el maquillaje se siga viendo bien. También me gusta mucho utilizar ese producto. El siguiente producto es uno que de verdad me ha sorprendido y quiero hacerles un video dedicado solo a este producto porque, o sea, la verdad es que sí me ha sorprendido bastante. No pude creer los resultados, sigo sin creerlos y los sigo utilizando. Este producto es un suero y lo utilizo también en las noches. Lo utilizo después del Mario Badescu. Y les estoy hablando del suero After Sun de Yves Rocher. Este producto, fíjense, yo lo probé para irme a la playa. Cuando me fui a la playa lo compré porque dice que te ayuda justamente a que te quite como manchas o a prevenir manchas y quemaduras después de estar en el sol como mucho tiempo. Entonces, la verdad es que me gustó. La consistencia es súper refrescante. Es un poco como... como viscosilla. O sea, como que es un poco... no sé si lo alcanzan a ver, pero es como... como viscosita. Entonces, como que eso le da como una consistencia súper hidratante a la piel. Y al momento de que lo utilizas, es muy... como que es también muy relajante para la piel. Refresca bastante bien, sobre todo si vas a la playa o algo así. O sea, ya en la noche cuando te vas a dormir te lo pones. Y para nada, para nada se te va a empezar como a caer como la piel de aquí. Ya ven que si te bronceas o te quemas como del solecito, te empiezas como a pelar. Así le decimos aquí en México. Que te empiezas a pelar de la piel. Que se te cae como la piel porque le falta hidratación. Bueno, pues yo utilicé este. Obviamente no me pasó eso. Y cuando regresé de la playa, lo seguí utilizando. ¿Y qué creen? Quita increíblemente bien las manchas en la piel. Pero súper bien. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que utilizaba el serum de Drunk Elephant para exfoliar la piel como con químicos? Bueno, pues creo que este se lo lleva de calle. Además este es mucho más barato. Entonces por eso les digo que quiero hacerles un video específicamente de este producto para explicarles bien los ingredientes, qué tiene, qué hace, cómo lo utilizo, los resultados. Que me parece, no sé si tengo como algunas fotos del antes, pero al menos en el después. No sé si pueden ver, pero en algunos videos mi piel últimamente se ha visto como un poco más limpia que a los pasados. Entonces eso ha sido gracias a este. Entonces este lo utilizo de suero y me ha encantado. Hidrata bastante bien la piel y me ha ayudado cañón, cañón, cañón con las manchas. Después de ese producto, el último paso que yo tengo en mi rutina es una crema hidratante. Y para eso sigo utilizando la crema de Drunk Elephant. Es la Proteiny. Se llama Proteiny Polypeptid Cream, que es una crema de polipeptidos que lo que hace es que tiene demasiados como químicos, por así decirlo, que ayudan a tu piel de una forma brutal. Como que hidrata demasiado tu piel. Tiene como muchísimos, cómo decirlo, como muchos ingredientes, como muchas propiedades en esta crema que hace que tu piel de verdad como que, no sé, como que sea como un punch de hidratación. Entonces, este me ha encantado, lo sigo utilizando. Esta es una versión mini. La versión regular cuesta como $1,500 pesos o $2,000 pesos, algo así. O sea, si es algo como caro, o sea, como $100 dólares. Entonces, nada más estoy esperando a que se me termine este para hacer mi pedido en Estados Unidos. Yo compraría directamente este en Sephora Estados Unidos, pero si ustedes están en México lo pueden conseguir por Amazon o Beauty by Joss vende este producto. El siguiente producto que tengo aquí es un producto que utilizo en las mañanas después de utilizar mi Vichy Mineral 89 y este producto lo que me gusta es que ya casi se termina, entonces ustedes podrán juzgar que tanto lo utilizo y, pues bueno, la verdad es que ha sido un producto que me ha sorprendido bastante bien. Yo no esperaba, la verdad, que me sorprendiera de esa manera o que me sirviera de esa manera. Entonces, bueno, siempre nos andamos sorprendiendo. Les estoy hablando del Cicatricure Blur & Filler. Esta es una cremita que sirve justamente para difuminar como estas arruguitas de aquí y para calmar, digamos, como la parte de las bolsas. A mí me encanta esta crema. Vean, o sea, ya casi no tiene nada. Esta crema lo que me gusta es que, además de que la consistencia es súper espesa, hace que se hidrate bastante, bastante bien la parte de aquí abajo de la zona de la ojera. Entonces, como que tu ojera nunca se ve como seca o algo así, y va bastante bien con los correctores. O sea, nunca me ha tocado que se haga feo el corrector por haber utilizado esta crema. Y he utilizado varios correctores ya. Entonces, esta crema me ha gustado. Tiene como una sensación como refrescante en esta parte. O sea, como que, como si tuviera menta, háganme cuenta. Entonces, como que empiezas a sentir frío y eso ayuda justo como a deshinchar los ojos. Entonces, ha sido un producto que me ha encantado. Cañón, cuando se me acabe voy a comprar otra porque me ha gustado mucho. Tengo un video dedicado solo a ese producto. Entonces, por si no lo han visto, se los voy a dejar o aquí arriba o aquí abajo en la parte de videos relacionados para que puedan revisar. Tiene como un antes y un después de cómo se ve la ojera y todo eso. Y cómo se va viendo, pues, después. Y un poco como más mi experiencia a profundidad. Entonces, bueno, los invito a ver ese video si no lo han visto. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte importante de este video que es el maquillaje. Digo, no es que no es importante el skincare, pero creo que es más fácil que les guste el maquillaje. Y sobre todo si son como un poco más pequeñas, pequeños, como que... Entonces, bueno, vamos a comenzar por primers. Me parece que el mes pasado les enseñé que era súper fan de un primer de Too Faced, que es el Hangover X. Bueno, ese todavía es mi favorito, pero no lo utilizo diario porque no siempre quiero tener como ese glow en la piel. O sea, como que no siempre quiero... O sea, a lo que voy es que a veces utilizo mascarillas que me dan ese glow. Entonces, no tengo necesidad de utilizar ese primer. Pero, como primer alterno, he estado utilizando dos que tengo muestritas que me venían en un set. Y me han estado gustando bárbaro. Me encontré utilizando casi todo septiembre estos productos. Les estoy hablando del Philosophy Purity Made Simple Moisturizer y del Dr. Brand Mattifying Hydrator Purs No More. Estos dos productos son diferentes, pero los dos son primers. Este, digamos, es como la crema hidratante, como primer tipo crema hidratante. Y este me encanta en primera la consistencia porque es súper, súper, súper ligera. No es la típica crema que se siente como aceite, grasa rara, sino que esta es casi como... O sea, si es cremita, pues, pero se siente como agua. Les voy a hacer una reseña un poco más profunda sobre este producto y los productos de cuidado de la piel que venían en el set de Skin Tuition. Que si ustedes me vienen siguiendo, se acuerdan de ese set. Entonces, bueno, este producto venía en ese set y me ha encantado bárbaro. Este lo utilizo para la frente, para esta parte y para esta parte de aquí abajo. Y me gusta mucho como se siente la hidratación. En ningún momento se ha sentido mi piel como cambiada o como más grasa o algo así por estar utilizando este producto. Para nada. Entonces, además de utilizar este producto, yo combino mis primers. Bueno, combino como los productos para la parte del primer con este que les comentaba de Dr. Brandt. Este lo que me causa también como un buen de curiosidad y así es que es azul. Entonces, está bien padre porque, pues, es azul. No es como tan normal que te andes poniendo un primer azulito. Este primer tiene una consistencia un poco más como espesita. No tan espesa como el primer de Benefit, pero sí es un poco como espesilla. Lo que me gusta de este producto es que cuando se difumina ya no lo sientes en tu piel. O sea, ya se siente como que se absorbió. Y además de difuminar los poros, te hidrata. O sea, es como, digamos que el primer de Benefit, el Professional, solo te borra los poros. Y este te borra los poros y te hidrata. Entonces, tiene como ese plus que la verdad a mí me encanta combinar con el otro, con el de Philosophy. Y como que me ha gustado mucho, a mi piel le ha gustado. Debo decir que no te difumina los poros tan bien como el de Benefit porque esta fórmula es como más ligera. Pero, o sea, igual funciona el resultadillo. Como que está pasable. Entonces, la verdad es que son productos que me han gustado muchísimo utilizar. Los he estado utilizando diario y se llevan bastante, bastante bien con mis bases de maquillaje. O sea, como que no he tenido ningún problema. He estado utilizando varias bases. Entonces, también les puedo decir y asegurar que no hay ningún tipo de problema. El siguiente producto de maquillaje que me ha estado gustando muchísimo es un corrector. Y les estoy hablando del Milani Conceal & Perfect. Este es el tono 140 Pure Beige y es el que yo utilizo. Hay algunas veces que lo acepto como estoy un poco más bronceada. Se me ve como muy claro en esta parte. Y creo que ahorita en el video se está viendo un poco. Pero, pero lo podemos arreglar después con un polvo o algo así que tenga tinte. El chiste aquí es que les quería contar sobre este producto. Tengo pendientes de hacerles la reseña solo de este producto. Y es que imagínense que tan buen producto es. Que le quiero hacer un video solo a este producto. Me gusta mucho que la fórmula es súper cremosa. Y de verdad, con poquito que te pongas, te rinde. O sea, te pones, o sea, literal, te pones como casi un puntito aquí. Y ya te cubre toda la ojera. Siento que no se ve pesada, pero la cobertura es súper, súper buena. En ningún momento se ve seca la ojera ni nada como otros productos que he probado. Tampoco se siente pesado. O sea, porque una cosa es que se vea pesado y otra cosa es que se sienta pesado. No se siente pesado. No siento que se vea pesado. Entonces, me ha gustado mucho. Y la verdad es que, digo, a pesar de que ya se rompió un poco como la tapa. Porque, o sea, la parte de donde lo enroscas, como que se quedó trabada. Entonces, ya nada más es de meter así. Pero la verdad es que está bastante bien. O sea, está... O sea, es rendidor el producto. Y así es como se ve la cosita del aplicador. Que es como tipo lipstick. Que es planito. Entonces, siento que es muy como handy. O sea, es como muy cómodo para andar aplicando el corrector. Entonces, a mí la fórmula, la verdad, me ha encantado. Siento que es súper cremosa. Súper... La cobertura, guau. O sea, yo la verdad pensé que la cobertura iba a ser como menor o algo así. Y me ha fascinado. Ahora entiendo. Creo que a Tati le gusta este corrector. Y no me acuerdo a qué otras youtubers les gusta. Entonces, a mí me ha como sorprendido demasiado eso. Entonces, este ya nada más sellándolo bien con polvito queda increíble. Y no siento que en las noches o ya más tarde como que se vea diferente. ¿A qué me refiero? Hay algunos correctores que no te duran como todo el día. Y que ya en la noche se empieza a ver como tu ojera. En este caso, yo no siento... Aquí tengo un espejo. Yo no siento que en la noche se empiece a ver mi ojera. Como por ejemplo con el Maybelline Fit Me. Que el Maybelline Fit Me es tan ligero que ya en la tarde-noche a mí se me empieza a ver como la ojera. Como que se me empieza a quitar el corrector, por así decirlo. Entonces, y este siento que no. Siento que se ve bastante bien. Y eso que me puse hoy en el maquillaje como a las ocho y media de la mañana. Entonces, ustedes juzguen. Ustedes juzguen a ver cómo se ve. El siguiente producto que tengo aquí es un iluminador de bronzer y de blush. La verdad es que he estado utilizando los mismos de siempre. Como desde hace tres meses. Entonces, si ustedes se han perdido esos videos. Los invito a que también vean mis videos de los meses anteriores. Porque he estado utilizando como productos de esos meses que no quiero repetir. No quiero sonar muy repetitiva. Entonces, por eso no los ando mencionando aquí. Pero, o sea, si hay productos que no cambio o que no menciono. Es porque sigo utilizando del mes pasado. Y este mes estuve utilizando un iluminador que... De verdad, de verdad, me ha enamorado. Me ha, no sé, me ha cautivado. Es, 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 es magia pura. Lo estoy utilizando, de hecho, ahorita. Y es el que se ve justo aquí y en la nariz. No sé, como que... Híjole, es este iluminador que puedes manejar. O sea, que puedes manejar tan bien. Que puedes hacerlo tan sutil como quieras. O tan intenso como tú quieras. No sé por qué no lo había comprado antes. Creo que les voy a hacer un video de productos que debí de haber comprado antes. Y este definitivamente estaría en ese. Les estoy hablando del Extra Dimension Skin Finish de MAC. Y este es en el tono Oh Darling. Este iluminador es súper, súper, súper icónico de la marca. Este iluminador, todo el mundo lo ama. Todo YouTube es, es, es como un icono de MAC. Y la verdad es que me ha encantado. Me gusta mucho cómo se ve en la piel. Porque no se ve tan amarillo. A pesar de que aquí, por ejemplo, se ve muy amarillo. Como un doblador raro. Cuando tú lo utilizas en la piel, siento que se ve como más naturalón. Y es de esos productos que cuando tú te lo pones, no se ve como la mancha tal cual. Sino más bien se ve como, como solo cuando la luz rebota. Ya saben, no sé si me doy a entender. O sea, no se ve como la franja que tienes de iluminador. Si es que no te da la luz, no se ve como la franja. Pero cuando te da la luz, es como pum, como que se aparece. No lo sé. Entonces, este producto ha sido definitivamente mi favorito. O sea, vean toda esta pigmentación. Está de locos. Me gusta mucho. Es muy finito. No acentúa la textura. Y siento que es más ligero que el de Becca. El de Becca, a pesar de que me encanta, como que siento que a veces es un poco más pesado. Porque es más como pigmentado. Es más intenso. Y este lo puedes poner súper, súper, súper sutil en las mejillas y se va a ver muy bien. O puedes construir un poco más y que se llegue a ver como el de Becca. Entonces, siento que este tono, la verdad, se ve muy bonito. No sé si lo alcanzan a ver, pero me gusta mucho cómo se ve. Siento que es una cosa mágica. Le da como mucha luz al rostro. Siento que hace que se vea como jugosito. No sé. Entonces, pues, este producto, de verdad, se los recomiendo. Si no lo han probado nunca y les gustan los iluminadores. Ahora vamos con los productos de los ojos. Este producto, me parece que ya lo utilicé... Bueno, más bien, ya lo he nombrado en algún mes, como hace mucho. Y no lo había nombrado porque, como les digo, es como más de lo mismo y como que... Pero, cuando se me terminó mi lápiz de cejas de Maybelline, que no sé si se acuerdan, uno como muy delgadito, no volví a comprar un lápiz de cejas porque no había encontrado el de Sanssouci, porque ese es muy bueno. Y regresé a utilizar una pomada de cejas que había estado utilizando antes. Y la verdad es que me gustó. Me pareció como bastante bueno el producto porque te dura bastante bien y es económico. Este se compra en sal y les estoy hablando del Ardell Brow Pomade. Este es en el tono Dark Brown y prácticamente es una pomada. Es una pomada para cejas. No es tan cremosa como a lo mejor la Anastasia, pero tampoco es tan dura como otras pomadas. A mí lo que me gusta de esta es que como no es tan cremosa ni tampoco es tan dura, tiene como la consistencia perfecta para que si ustedes es la primera vez que utilizan alguna pomada de cejas, se acostumbren a ella. A veces, si es como muy cremosa, cuesta trabajo ponerla en las cejas porque como que apenas le están agarrando la onda a cómo funciona, a la duración y todo eso, a que se les vaya a correr o algo así. Esta he encontrado que está bastante buena y que dura bastante bien como el pigmento. Entonces, de hecho, creo que esta la estuve utilizando en la playa. Los días que me fui a la playa lo estuve utilizando en las noches y un poco como en el día como para poblar un poco mis cejas. Y la verdad es que tuvo bastante buena duración. Me gustó y me parece que no pasa de los 120 pesos, o sea, no pasa de los 6 dólares. Entonces, la verdad se me hace un precio bastante, bastante bien para este producto y siento que, saben, como que siento que muchas personas no hablan de esa marca, no hablan de Ardell Beauty. Es la misma marca que tiene las pestañas postizas, pero no sé, como que tienen cosas de maquillaje. Hice, por ejemplo, una vez una reseña de una tinta de labios que era como en plumón. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí abajo. Ya tiene mucho tiempo que hice ese video. Pero a lo que voy es que hay muchos productos que yo he encontrado que valen la pena de Ardell. Y como que nadie habla de Ardell. Y es como de, ¿por qué nadie habla de Ardell? Entonces, les recomiendo mucho esa pomada de cejas. Ahora, yéndonos un poco más a los ojos, específicamente a las sombras, tengo una paleta que he estado utilizando en el mes por dos razones. Uno, porque quería como sacarle el bastante provecho y quería hacerles como la reseña lo más completa posible. Y dos, porque la verdad es que el tamaño es como muy cómodo, muy handy para llevarlo en mi cosmetiquera, para cuando me ando maquillando antes de llegar al trabajo o algo así. O sea, como que siento que no es una paleta grande, que sea como una carga o como un estorbo, por así decirlo. Entonces, me ha gustado mucho, la he estado utilizando, me ha dado muy buenos resultados. Y pueden aprovechar que en algunos sitios web está de oferta. Entonces, pues creo que si a ustedes les interesa y les gusta, creo que podría ser una muy buena opción. Les estoy hablando de la paleta de este Luder. Es la Bronze Goddess Desert Heat Palette. Tengo una reseña en el canal de esta paleta. De hecho, se subió hace poquito. En primera, me encanta el empaque. ¿Qué les puedo decir? Es como lujo por doquier, lujo por siempre. Y al momento de que lo abren, el espejo es de bastante buena calidad. Aquí lo pueden ver. Y las sombras, es una cosa bárbara. Es la cosa más... ¿Qué pueden decir? A lo mejor van a decir, es una paleta súper básica, solo tiene colores marrones, tiene uno que otro shimmer. Sí. Pero la verdad es que la pigmentación de estas sombras se parece muchísimo a las de Anastasia. Sobre todo en que te dura el día. O sea, las de Anastasia son un poco más fáciles de difuminar. O sea, se difuminan como más rápido. Pero la duración de estas, yo creo que están iguales que las de Anastasia. O casi iguales. Han habido veces que me pongo nada más la sombra que es más clarita, que es esta de acá. Y me dura todo el tiempo. De hecho, ahorita no sé si se ve, pero tengo nada más esta sombra en el ojo. Como para darle un poquito como de profundidad, como para que se vea como tantito el maquillaje. Y la verdad es que me gusta cómo se ve. Siento que dura todo el día. Y la sombra de aquí en medio, que además la puedes usar como blush, le da como una calidez al look súper, súper bonito. Yo no sé cómo lo hicieron los de este Loder, como para elegir esta rueda de colores, que cuando tú te lo pones en los ojos, como que sí se ve de verdad como si estuvieras bronceada. O sea, sí cumple su palabra que dice de bronze goddess, de diosa de bronceado. Porque, o sea, como que sí te da como esos vibes, como esos tonos de bronceado, de tostado rico, bonito, no lo sé. Entonces, la verdad es que esta ha sido mi paleta del mes. Me ha gustado bastante los shimmers. Siento que son muy buenos, pero si quieres que se vean en los ojos, te tienes que aplicar como bastantito. Pero si nada más utilizan los matte, De máscara de pestañas, la verdad es que no me voy a estar como tardando mucho en este punto, porque me parece que es el mismo producto del mes pasado y de varios meses atrás. Les estoy hablando de la máscara de pestañas de prosa. Esta es la de la tapa morada. Es la Maxi Volumen. Esta máscara de pestañas le he amado. No saben, no tienen una idea. Esta la he utilizado mucho más que las máscaras de pestañas que tengo de alta gama. O sea, esta me encanta, que te hace como los ojos así como shh. O sea, da unos pestañones brutales. Tengo un video de reseña a profundidad de este producto, por si lo quieren ir a ver. Porque la verdad es que aquí, como he estado mencionando ya bastante en los Arréglate Conmigo y esas cosas, esta máscara de pestañas, como que no quiero entretenerme y hacer más largo este video de lo que ya es. Entonces, si tienen dudas, si quieren saber un poquito más sobre este producto, vayan a ver esa reseña. Pero este producto no lo he podido soltar. Me encanta. De hecho, es el que traigo en las pestañas, en la parte de arriba. En la parte de abajo es una que les tengo una reseña aproximadamente. Pero en la parte de arriba, en todos los videos, prácticamente es muy probable que esté utilizando esa máscara de pestañas. Y ahora sí, vamos a la parte más emocionante de este video, que son los labiales. Ustedes saben que me fascinan. Tengo un apartado de historias destacadas en mi Instagram dedicado solo a labiales. O sea, subo selfies y pongo qué labial estoy utilizando porque así ha llegado mi adicción a los labiales. Y si a ustedes les encantan los labiales y no me siguen en Instagram, no sé qué están esperando porque ahí van a ver un chorro de labiales en mis selfies. Ahora sí, estoy dividiendo esta parte de labiales en dos categorías, bueno, en dos secciones, por así decirlo. En los momentos como naturales, o sea, los que tienen como acabado un poquito más natural, cuando es como muy temprano, cuando quiero como nada más un poquito de pigmento, como... Y está el otro lado, que es de los labiales normales, o sea, cuando ya quiero que los labios estén como mucho más marcados, que se vea como el tono un poco más como... No el tono, pero como que se note más que traigo labial y no tanto como un acabado muy natural. Entonces vamos a comenzar por los naturales. Tengo dos productos que últimamente tuve oportunidad de comprar y me han encantado. Me han encantado, no he dejado de utilizarlos y lo más probable es que cuando ven en mis historias las selfies en la mañana, he estado utilizando estos productos. El primero del que les quiero hablar es que les... Blah, 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 ya no sé ni hablar. El primero del que les quiero hablar es el Lancome Matte Shaker y este es en el tono Kiss Me, Cherie. Este tono... Este es una tinta de labios que yo ya tenía ganas desde su buen de probar, pero no sé por qué no la había probado. Así es el aplicador, está súper bonito. Es una esponja que nada más caes así, te difuminas el producto y queda bárbaro. Este color, este tono, la verdad es que está muy bonito porque es un tono como rojito tipo mora que al momento de que ustedes lo difuminan se ve como un poquito más naturalón, como que se ve... Aquí pueden ver que lo difumine un poco. Se ve como más naturalito. Lo que me ha encantado, encantado, encantado de esta tinta es que la fórmula es súper suave. O sea, en primero no sabe a nada, que es algo que a mí me ha pasado con otras tintas que saben horribles y no las quieres en los labios y ya no te quieres ni chupar el labio porque sabe asqueroso. Este no sabe a nada y la fórmula es muy suave, es súper hidratante, no sé qué le pusieron a la fórmula, creo que tiene como un aceite, no sé qué, que no te reseca los labios y te dura la vida. Como es una tinta, te dura demasiado el producto. Tengo varias fotos en mi Instagram, me parece, o apenas se van a subir, donde llevo este producto en los labios en la playa. O sea, estoy como en bikini y estoy utilizando este producto. O sea, para que vean lo natural que se ve. Me gusta, me ha encantado. Definitivamente en las mañanas es casi ley que utilice este producto. Me encanta. O sea, la verdad es que me encanta. A veces hasta después de la hora de la comida todavía traigo un poco de esta tinta y considerando que me la pongo desde las 6 de la mañana, pues la verdad es que es bastante buen producto. Me ha gustado mucho, se los recomiendo. Si no lo han probado, no he encontrado un dupe exacto de este producto porque la verdad es que me sorprendió la fórmula by far. Les tengo pendientes un video de tintas de labios, yo lo sé, lo tengo ahí anotado en mi lista de los to-dos porque ahí les voy a estar explicando pues un poco más sobre las tintas, qué tipos de tintas hay, aplicadores, marcas y todo eso. Entonces, bueno, ese definitivamente fue como mi primer amor de labiales como naturales y el segundo, que seguramente ya lo saben porque ya lo he mencionado como en otros videos, pero este es como otra versión de ese producto. Les estoy hablando del Clinique Chubby Stick y este es el tono específico Chunky Cherry. Este tono es un tono súper bonito, es como un rosita rojo, ya saben como los que me gusta, pero lo que me gusta de este producto es que es un bálsamo de labios, pero pigmentado. ¿Qué quiere decir? Que este es un... es un como labialcito que lo que te hace es darle un poquito de pigmentación a tus labios mientras los hidrata. Este producto, hay dos versiones, está el Intense y está este que es el regular. A mí me ha gustado más el Intense porque se nota mucho más el tinte, o sea, es más como un labial, pero sigue siendo un bálsamo. Pero, o sea, este pues no pasa nada, nada más te aplicas un poquito más como le acabo de hacer el swatch y ya se nota un poco más. Estos te duran, pero no te duran como tantísimo como una tinta porque nada más es un bálsamo. O sea, sí te entinta los labios, se ve lindo, pero no te dura como 10.000 horas, no te dura la vida. Ahora, este, ¿se acuerdan que yo lo compré ahora que fui a Cancún en el Duty Free y había un set de tres? Este es uno de los de esos sets, el otro es un tono como más melón y el otro es un tono rojo, rojo, así como rojo tomate. Todos los tonos están muy bonitos, pero el que he encontrado que utilizo más es este, el Chunky Cherry y me encanta. Es un tono súper bonito y cada vez que lo utilizo en el trabajo mis amigas me lo chulean. Entonces, ese producto es muy bonito. Les tengo pendientes ver si es lo mismo que los bálsamos de color de Revlon. Ya ven que existen unos bálsamos que de hecho tengo uno por aquí atrás, rojo justamente. Y es prácticamente lo mismo, es casi el mismo empaque, es lo mismo todo. Entonces, tengo pendientes probárselos, ponerlos como en batalla, como para ver cuál está mejor, cuál conviene más. Coméntenme si les gustaría ver ese video, o sea, como poner el versus, o sea, como la batalla de los labiales. Siento que estaría padre, estaría muy, estaría muy divertido, estaría dinámico. Coméntenme aquí abajo qué les parece. Ahora vamos con la parte de los labiales regulares. Y para los labiales regulares, afortunado, desafortunadamente, tengo tres productos de la misma marca que no sé por qué, pero últimamente he tenido como más la oportunidad de probarlos y me han encantado. Definitivamente son ahorita mis labiales favoritos. Les estoy hablando de la marca MAC y tengo estos tres labiales que me han fascinado. El primero del que les quiero hablar es el que traía puesto, bueno, lo he estado utilizando últimamente en mis historias de Instagram y es de los Powder Kiss. Estos labiales son los que son como súper, súper mate. De hecho, el bullet, el empaque es de esos mate y queda como un efecto terciopelado en tus labios. O sea, queda un efecto súper, súper, súper bonito. Yo traigo este tono en los labios combinado con otro que les voy a enseñar, pero este lo estoy utilizando todo el día. Lo que me gusta de este labial es que el acabado es como, les digo, como un terciopelo y la fórmula es súper suave. No es nada comparado con los mates regulares de MAC. Como que este es mucho más hidratante y te dura bastante bien. He encontrado que en tinta los labios entonces se ven muy, muy, muy bonitos y te lo puedes poner tan suave como tú quieras. O sea, te lo puedes poner normal como un labial o te lo puedes poner como nada más con ligeros toquecitos o como nada más poniendo en la parte interna del labio y después tú con el dedo lo puedes difuminar y se ve súper, súper, como ligerito, como una tinta, por así decirlo. O sea, parece una tinta porque el acabado que te da es como de terciopelo. Entonces, siento que está muy, muy, muy padre. El tono es Lasting Passion. Me gusta porque es un rojo-rosa tal cual, como saben, que me encantan, que estoy súper traumada. Es un poco más rosa, bueno, es un poco como más rojo que el de Lancome, pero se parece un bueno. O sea, es como de la misma gama, pues, y la verdad es que me encanta. Tengo otro tono también de esa colección que es el de Shocking Revelation y es un poco más rosa. También es uno de los mejores tonos de la historia. Entonces, si a ustedes les gustan los labiales MAC que se vean como mata terciopelados, pero que se puedan ver ligeros o se vean súper pigmentados y les dure bastante bien y no se que sus labios, los Powder Kiss, se los recomiendo. Los otros dos labiales que tengo son de la colección Love Me que si saben bien, es de la última colección que MAC tiene aquí en México y tengo dos tonos. Tengo el tono Moncour o Moncour, no lo sé, y el tono Give Me Fever. El tono Moncour pertenece a la familia de los rosas y es por eso que el bullet es rosita. Así es como se ve. Y en swatch, así es como se ve. A veces en mis labios se ve como, como a veces como un poquito rojo, se ve como un poquito más mora, pero cuando hago el swatch en la mano se ve como un poquito más moradito. Este tono me encanta. Esta fórmula ¿Qué les digo? Tengo un video específicamente de estos labiales y de los labiales que tengo pues de esta colección, entonces vayan a verlo para que vean un poco como los swatches de todos los tonos que tengo, cómo dura durante el día, como mi opinión, como más en espeso, o sea, como más a profundidad. Este es el tono Give Me Fever y este tono es una belleza porque es como también de esos rojo-rosas que me encantan. De hecho siento que se parece mucho al de Lancome, nada más que este siento que es como más rojo pero porque es como más pigmentado. La fórmula de los Love Me me gusta porque el acabado es brilloso entonces es como si fuera un gloss pero además entinta tus labios. Esto también como que te deja los labios como manchaditos, como entintados, entonces hace que te dure cañón, cañón, cañón el color. Siento que dura un poquito más el de Give Me Fever pero porque es rojo, es como más fácil que se entinten tus labios de un tono así que de un tono como más como mora-rosa pero los dos me gustan, los dos siento que tienen muy buena duración, los dos me fascinan y también tengo otros tonos de esta colección que si ven el video se van a dar cuenta pero prácticamente estos son los tonos que más he estado utilizando. Por último, no soy mucho de andar diciendo como de perfumes pero si ustedes viven en México y tienen un Zara cerca creo que les gustará esta parte del video. Resulta que estaba buscando un perfume como para utilizar de diario como un perfumito X pero que oliera rico para utilizarlo de diario y así y encontré este perfume en Zara que es el Dear Lilac así es como se ve la botellita y no saben el aroma. Tiene notas de vainilla, rosa, limón y sándalo que... o sea, para no... para aclararles un poco más sobre lo que... a lo que huele este perfume es vainilla, es 100% vainilla. Me encanta porque a mí me encantan los perfumes dulces así... top. Me encantan los perfumes dulces y este es vainilla pura. Entonces, si a ustedes les encantan los perfumes dulces y les gusta la vainilla este... o sea, no es como que huele a vainilla, no es como que está soliendo un pan o un pastel pero es como vainilla con algo. La verdad es que el aroma está deli, deli, deli se los recomiendo y está barato. Me parece que está como en 300 o 400 pesos que son como 15... no, como... sí, como 15 dólares más o menos, como 15, 20 dólares. Entonces, la verdad es que me ha gustado. Me gusta, también venden de esos como chiquitos que hay para la bolsa y pues de todos los aromas que... bueno, de todos los perfumes que hay en Zara este fue el que más me gustó y es el que estoy utilizando así que si por algún momento me encuentran en la ciudad por la mañana lo más probable es que huela a esto o... o sea, sí a otros pero lo más probable o más factible es que huela a este. Bueno, babies, pues, ¿qué les puedo decir? Hemos llegado victoriosos al final de este video. Espero que no se hayan dormido, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado también todos los productos que estuve mencionando. no se olviden de revisar las reseñas que tengo a profundidad de cada uno de estos productos bueno, de los que les comenté que tengo porque ahí van a tener como un poco de más detalle como más información sobre el producto sobre su uso la duración etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya saben si les gustó este video denle like así sabré que les gusta este tipo de videos para seguírselos haciendo mes con mes. Les mando un beso enorme muchas gracias por haber visto este video y tengan un excelente día. Chau.